En la mansión Cuando Cristo está Allí no habrá Tribulación Ningún pesar Ningún dolor Que me quebrate el corazón Perfecto amor Encontraré En la mansión Del Salvador Perfecta paz Allí tendré Mejor que la Que gozo hoy Allí no habrá Tribulación Ningún pesar Ningún dolor Y cuando esté Morado allá Diré que no hay Tribulación Entonces Si Yo gozaré De toda la Felicidad Y ya con Cristo Reinaré Por toda la Eternidad Allí no habrá Tribulación Ningún pesar Ningún dolor Y cuando esté Morando allá Diré que no hay Tribulación Allí no habrá Allí no habrá Tribulación Ningún pesar Ningún dolor Ningún dolor Y cuando esté Morando allá Diré que no hay Tribulación Diré que no hay Tribulación Allí no habrá No habrá ¡Gracias!